Le conté sobre este comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde llama a que nos pongamos de acuerdo, candidatos, ciudadanos, todos los sectores de la sociedad en este país, que nos pongamos de acuerdo para ir hacia la paz, para poder conquistar la paz que tanto se necesita en este momento y que va a ser uno de los retos o el reto fundamental de la próxima presidenta de México. Ante esto, pues la Conferencia del Episcopado ha informado que sí se va a reunir con Claudia Sheinbaum, con Xochitl Galvez, con Álvarez Maínez para presentarles una agenda respecto a la paz, recomendaciones elaboradas por expertos. Y bueno, pues vamos a saber de qué se trata ahora el padre Jorge Atilano González, es director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz justamente y está en la línea. Padre, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Igualmente un gusto saludarte. Estamos aquí pues animados y dispuestos a generar estos encuentros para construir la paz en el país. Por supuesto, todo lo que genere diálogos, acuerdos, avances, es bienvenido. Estamos en un momento de pura polarización, de malos entendidos, de señalamientos, todo lo que el otro hace está mal, todo lo que yo hago está bien. Y es un momento de sentarnos a pensar qué se va a hacer en este país con la violencia. Y usted, es padre, de nuevo la Iglesia Católica, pues toma las riendas y va a sentar a las candidatas y al candidato. Sí, vamos a presentar propuestas de este proceso de escucha a través de conversatorios y foros en los 32 estados de la República que se ha traducido en recomendaciones técnicas. Pues la idea como Iglesia, sociedad civil, porque también hay muchas instituciones de sociedad civil que están participando, pues lo que queremos es ayudar a que esta elección pues se debata sobre propuestas. Y se convocaron a 50 expertos para elaborar lo que serían las estrategias a nivel nacional. Recordarás que impulsamos las estrategias locales, 14 acciones locales, invitando a familia, vecinos, escuelas, presidentes municipales. Y ahora se tratan de las estrategias nacionales. Ahí son siete que tienen que ver con el tejido social, con la seguridad, la justicia, las cárceles, los adolescentes, la gobernancia y los derechos humanos. Oiga, padre, ¿ya están confirmados los tres? Sí, ya tiene varias semanas que empezamos el diálogo con los equipos de campaña y están confirmadas la participación tanto de Xochitl, Claudia y Maynes. Y Jorge Álvarez Maynes, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora se inicia? ¿Va a ser en Tlatelolco? Entiendo. Sí, va a ser el 11 de marzo. Vamos a iniciar a las 11 de la mañana. ¿Quién va primero a las 11? A las 11 va Maynes. Él empieza, es una hora para cada candidato. Bien. Empieza él, hay un descanso, después llega la ingeniera Xochitl, tiene su participación y después la doctora Claudia. Son las tres participaciones. El encuentro será de 11 a 3 de la tarde. Bien, de 11 a 3 de la tarde. En ese orden que ya me comenta, es el padre Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz. ¿Ellos van a participar o van a escuchar? Mira, como se organizó el programa, un primer momento, los saludos, protocolarios, las bienvenidas. De ahí un contexto de la situación del país. Después se presenta una síntesis de este documento que se ha preparado, que se llama Estrategias de Política Pública para la Paz. Y después viene la participación de ellos. La intención es recibir también su parecer. Estas propuestas, cómo se ponen a dialogar con las propuestas que ya han hecho, qué se puede incorporar. Y la idea es que se concluya definiendo enlaces. Y luego se va a presentar un acuerdo en común. Ustedes, la intención es que lo firmen, que se comprometan. ¿Cuál es la intención, padre? Sí, la intención es que haya el compromiso de continuar este diálogo con sus equipos técnicos para que las propuestas se puedan implementar. Dialogar con los equipos para que veamos esto, qué significa para las propuestas que ya tienen y cómo se pueden incorporar estas ideas que han surgido desde las bases. ¿Cuál sería, a ver, la propuesta que usted destacaría? Una propuesta técnica. Me hablaba de cárceles, me hablaba de otras estrategias. ¿Nos podría dar un ejemplo? Por ejemplo, vemos que en estos momentos el sector más vulnerable a la violencia, a las adicciones, al crimen organizado, son los adolescentes. Entonces, ahí se genera una propuesta de un programa a nivel nacional, a nivel estatal y municipal que proteja a los adolescentes. Bien. Desde las secundarias, que es el lugar preventivo, porque encontramos que las secundarias es el lugar de iniciación de las drogas. Bien. Entonces, creemos que ahí se necesita hacer un programa especial para proteger a los adolescentes. ¿Qué es sobre las cárceles, por ejemplo, padre? Escuché que lo mencionó entre los puntos. Sí, sobre las cárceles, pues ahí yo creo que es de todos es el sector que necesita más refundación. O sea, el sistema penitenciario no está funcionando para la reinserción social. Bien. Se necesita repensar y generar estrategias para la salida de los internos, cómo se generan programas con el apoyo de la sociedad civil, con el apoyo del empresariado, para acompañar las salidas. Ahí vemos que está un vacío que hay que atender en el país. Muy bien. Son ejemplos, ¿va? Sí, algunos ejemplos de varias propuestas que van a poner sobre la mesa para los candidatos. Ayer escuchábamos, señor Castro y Castro, leí el comunicado del domingo. Hay un temor fundado, padre Jorge Atilano González, desde que el crimen organizado esté ya participando en estas campañas. Estamos preocupados por los asesinatos que se están dando de candidatos. Yo creo que todos los días aparece una noticia, eso es sorprendente, nos preocupa. Y sí, pues sabemos de municipios que ya están controlados por el crimen organizado, desde las policías, las obras públicas, y creemos que ahora, ¿cómo se puede blindar este proceso? Con la participación de la ciudadanía. Por eso es la invitación a apuntar, a conocer. Pues suerte, padre, y ya nos contará. A ver, ¿qué tal les va el lunes? Ahí te esperamos el 11 de marzo. Ándale, pues, si me invita, ahí estaré. Es usted muy amable. Muchas gracias. Gracias, padre. Claro que sí. Gracias.